Los jóvenes de la ciudadanía en sentido general, con motivo del 71 aniversario de la Independencia Nacional. Hoy ha sido un día muy especial para la Nación Dominicana. La celebración del 71 aniversario ha sido algo significativo y sumamente apreciado por los dominicanos. Y de manera muy especial ha sido demostrado aquí, en nuestro Distrito Educativo 0901 de Mar, donde hubo una gran celebración con el desfile de casi la totalidad de todos los centros educativos de este museo. Y en ese sentido, hoy especialmente, cuando hemos sentido en esta semana pasada esos embates, esas amenazas de extranjeros, hacemos alto y rendimos honor a nuestra patria para que entiendan que aquí hay una dominicanidad, que la República Dominicana es indivisible y que esta isla de Santo Domingo pertenece a los dominicanos. Así es que hoy emulamos a Duarte, a Sánchez y a Mella. Y ha sido de gran regocijo y de satisfacción para nosotros, acompañados de las autoridades, de los centros educativos, de los directores, de los estudiantes, de manera masiva. Gracias.